todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete sergio mayar disfrutan las visitas de su nieta mila en el cual le hizo una actividad haciendo a su abuelo y a victoria y a ella qué barbaridad me están diciendo que no se escucharon mis audios que no funcionaron pero bueno es que les estaba yo diciendo que quién me venía a visitar que quién estaba visitándome y ya saben ella siempre diciéndome abuelo te amo todas esas cosas es lo que me decía y me dijo que me había traído unas cosas especiales ay mi amor que nos que me había traído unas cosas especiales nos explicas tus cosas especiales miren este quién es este abuelo tú 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 me dijiste tú qué dice atrás quién es este este es abuelo soy yo este es mamá de victoria y este quiénes mila me trajo este y me dijo este es el abuelo este es mamá de victoria que es isabel